Música Ok, tenemos contacto en vivo y en directo para Telecaño Barinas en la Cámara de Pedro Lárez, Octavio Garde, con la licenciada Adriana Mercado de la Brigada Somos Uno. ¿Cuál es la información que nos tiene, licenciada? Sí, le hacemos una cordial invitación a todo el Estado Barina, tendremos una brigada que se llama Somos Uno. Somos Uno es la cuarta brigada que se está realizando en el Estado Barina. Y todas las cosas que vamos a tener es totalmente gratis. ¿Qué va a haber ese día? El 21 de mayo, día sábado, el lugar de Iglesia Apostólica Misionera Las Colinas, donde el apóstol Hermes Guido en la iglesia, allí va a ser este gran día, donde estaremos dando corte de cabello gratis para niños y adultos. Tenemos pintacaritas, tenemos cejas, depilaciones, asesoría jurídica, farmacia, medicina general. También tenemos electricista. Todos los que tengan un cargador dañado, lo pueden llevar que también se les va a arreglar allá. Y si tienen el Wi-Fi dañado de la canalla, también se les va a arreglar ese día totalmente gratis. Mantenimiento de ventiladores. Y todas las cosas que tenemos en ese lugar han sido de bendición para el equipo y por lo tanto todas las cosas que nos han donado va a ser entregado ese día ya. Así que es totalmente gratis. Recuerda, el día 21 de mayo, en la Iglesia Apostólica Misionera Las Colinas, donde el apóstol Hermes Guido te invita, Brigada Somos Uno, ALJ, Barinas. Bueno, perfecto contacto con la Brigada Somos Uno, Barinas, Octavio Durante, en la Cámara de Pedro Álvarez, para que el caño... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.